Terrenos revertidos de la comunidad campesina de Santiago de Caos vienen siendo ursupados por terceras personas desde el año 2020, a pesar de haber sido notificado para que se abstengan, de lo contrario serían denunciados. Los agricultores afectados son Santos Castillo, Genaro Rodríguez, Osvaldo Amaya y Lucía Amaya, entre otros. ¿Cómo podemos hacer una evaluación de estos daños? Bueno, yo creo que la máquina que está haciendo este mantenimiento o limpieza de estos canales, pero generalmente más son canales que después se convierten en trenes, pero eso tendría que ser avisado por parte de la comunidad o por parte del agricultor que está instalado en esta zona. Al parecer no habría autorización. Sobre este caso de trabajos, puede ser con una autorización por parte directamente de la comisión, pero siempre es bueno que la comisión mande un escrito a la comunidad campesina donde va a hacer ese tipo de trabajo para que la comunidad, los agricultores digan que tienen que hacer dentro de su terreno donde van a hacer ese tipo de trabajo. ¿Definitivamente, según estos terrenos, van a ser revertidos en su momento a la comunidad? Lo que tengo entendido en la última reunión que han hecho con sus directivos, tengo entendido que los terrenos que están prácticamente abandonados, porque si están abandonados, como tú ves, estos terrenos van a ser revertidos en la comunidad. Posteriormente, la comunidad, posteriormente la comunidad dará a la persona o al comunero, quien lo necesita para que pueda ser cultivado como debe ser, pero es un factor de mala fe que hacen ellos, que también va a ser revertido. Es muy posible que tengan una sanción, porque el terreno, como repito, es netamente para cultivo de pan llevar o otro tipo de cultivo, pero no para que vendan las tierras, porque si la tierra lo pertenece a la comunidad. Además, se presume que maquinaria del Ministerio de Vivienda esté realizando trabajo de terceros en terrenos revertidos. Además, refirieron que no hubo una coordinación de trabajo con los agricultores del sector crudo-lindero, para ver si estaban de acuerdo o no con la limpieza de la sequia, ya que la maquinaria es muy grande y viene afectando los embríos de caña y plátano. Tele3 entrevistó al presidente de la comunidad campesina, Segundo Alfaro, quien se pronunció al respecto. Y en segundo lugar, a las preguntas que ustedes hacen. Bueno, en este momento nosotros estamos abocados a reunir todas las pruebas y las evidencias para poder explicar en una asamblea, y luego, explicado, tomado acuerdos, se harán las denuncias legales, empezando por la policía, fiscalía, y luego llegará al Poder Judicial. ¿Se tiene identificado? Sí, sí, sí tenemos ahí identificadas las personas, incluso para sorpresa nuestra y a Memo le... Nos lamenta mucho saber que hay comuneros, no, claro, no son muchos, son unos cuantos, que se han metido a hacer cosas indebidas, que van contra la ley y contra nuestra misma institución. Entonces ellos en su momento tendrán que dar las explicaciones del caso. ¿Esto viene en el año 2020? Efectivamente, justamente, justamente en el año 19, nosotros tuvimos las denuncias de ciertos comuneros ya de lo que venían con la sustracción de tierras, hasta donde yo lo entiendo, lo que usted me está pidiendo la explicación. Bueno, pero ¿qué sucede? Teníamos incluso ya notificadas a personas que habían incorrectamente, ilegalmente, se habían ingresado a los terrenos de la comunidad por la parte que es conlinda con la empresa trupal. Entonces se notificaron formalmente a través del juez, pero lamentablemente vino el tema, eso fue finalizando el 19. Pero ¿qué sucede? Tuvimos el tema del COVID el 15 de marzo, recuerdo, porque la asamblea se iba a hacer finalizando marzo para tomar acciones legales por acuerdo, no solo del Consejo Directivo, sino también de la asamblea, porque la asamblea que tiene que determinar lo que se va a hacer. Presidente, ¿se evidencia que una maquinaria destinada para trabajos de limpieza estén realizando algunas actividades en terreno revertido? Bueno, he tenido yo la información de parte de los dirigentes, bueno, yo he estado acá en la localidad, he estado fuera de aquí, he estado en Trujillo haciendo unas gestiones legales, que son netamente de la institución. Pero ellos ya tienen ciertos videos, tienen conocimiento, e incluso yo doy la opinión de que si esa máquina ha venido del Estado para ser limpia de los canales, ¿qué hace haciendo ese tipo de trabajo que usted me dice? En todo caso, se tendrá que hacer el seguimiento y la denuncia del caso. Quienes sean responsables tendrán que explicar cuál fue la razón de hacer ese trabajo y de lo contrario las autoridades locales y nacionales. El sector de Cruz del INDEP. Ya, justamente por ahí está esa máquina, es lo que me estaban comentando. Pues le digo, yo no he ido en lugar de los hechos porque no estaba aquí, ¿no? Por eso a mí me ha sorprendido que ustedes me han estado buscando, desde ayer me dicen, ¿no? Estos posicionarios habrían sido notificados en su momento porque ya se habla de usurpación y eso pues representa un delito. Mire, yo tengo documentos en mi poder de un señor Rosendo, Rosendo Ibáñez. Todo un proceso que hicieron cuando la comunidad estaba céfala. Nosotros hemos estado céfala en el año 22, por los problemas que ustedes también tienen conocimiento, que el juez de paz se metió a hacer convocatoria, el segundo cabel también, se creían los dueños de la institución. Bueno, en ese interín de tiempo han venido, como ustedes mismos lo dicen, desde el 19, vienen haciendo cosas, ¿por qué? Porque lamentablemente la vigencia del mandato de las comunidades es muy corta, son dos años y ellos saben. ¿Estos señores nunca cumplieron con sus cuotas o...? No, ellos no, miren, la gran mayoría del 100%, tal vez el 20% ha pagado lo que es sus obligaciones, que son los... El resto no. Eso se tiene que determinar en una asamblea. O sea, yo en este momento, y disculpen la primera persona, estoy abocado a tratar de ordenar y organizar toda la institución, si ustedes podrán haber visto el local de la comunidad como está. ¿Se aplicarán las sanciones correspondientes, de acuerdo? Bueno, en primer lugar, eso depende de Dios, porque las leyes terrenales se han hecho para hacerlas cumplir, para denunciarlas. Ahora, usted sabe cómo es el Poder Judicial, es demasiado lento. Que se van a hacer las denuncias, yo creo que sí. ¿Caiga quien caiga? Caiga quien caiga, ¿por qué? Está diciendo usted, presidente. Así es, yo no voy a tener miramientos por nadie. No hay contemplaciones, no hay privilegios. Si así esté mi hermano, mala suerte, pues, mala suerte. ¿Por qué le digo? Porque todos conocen. Ahora, si yo no conozco lo que quiero hacer, a mí me conocen. ¿Y qué se va a hacer con estos terrenos revertidos? Bueno, el terreno revertido, de acuerdo a ley, la comunidad los regresa al seno de la comunidad, y tenemos un montón de solicitudes, llamaremos... ¿Se va a atender? Claro, se va a atender la solicitud. Desde el año 2020 están al esto. Sí, por eso le digo, incluso la reversión se ha hecho desde el año, desde el siglo pasado, del año 98. Usted ahí en ese aspecto no conoce mucho. El año 98 la Asamblea acuerda a revertir todos los terrenos que están libres, incluso incluyendo los médanos. Pero hubo trabas. Sí, han habido trabas, los intereses internos que ha habido, con nombre propio Julio Cordero, este... ¿Económicos se ponen de manifiesto? Bueno, toda la vida ha sido así, sí, hasta ahora, miremos lo que está pasando a nivel nacional. Es una lástima, pero es la realidad de nuestro país. ¡Gracias!